Luis Alonso Hernández Torres te canta, Dios poderoso, Aleluya Él es el Alfa y Omega, el principio y el fin El faro es Jesucristo, la luz es su palabra En su misericordia, Él vino y los alumbró Para que nosotros miráramos las cosas bellas del Señor Él es el Alfa y Omega, el principio y el fin El faro es Jesucristo, la luz es su palabra En su misericordia, Él vino y los alumbró Para que nosotros miráramos las cosas bellas del Señor Música 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 Música